Una canción de amor Anoche estuve con dos Iba con tu mamá Mi chango estaba roto No lo podía controlar Vos me miraste, fuiste Corriendo a ayudar Te comí de un oficiné Abrimos un patacal No encontramos los lupines Pero me diste El dato Donde comprarlo Para todos En una chino Un compadre Buscabas una Barbie En la California Había una vez lucha No lo podía hacer Que trabaja de gato Y la de perros Que comí de un oficiné Abrimos un patacal No encontramos los lupines Pero me diste Un beso Y se perdiste Buscando Con la perfeccional De tu mamá No hay otro Soy un pajarito que muchos no quieren Pero que se mueren por este poquito Vaca, 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 vacarito Vaca, 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 ven y listo Que se va a roncito y me dejo carasco rito Soy un pajarito que aquí no me amamos Un día me saco y te pierdo un atraso Vaca, 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 vacarito Abroca, abroca, abroca con los atraso Ya trabaja con el apago y seguí sin un contrato Soy un pajarete que mueve los peces Cuido a los billetes, bebe tu billete Vaca, 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 vacarito Vaca, 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 vacarito Canta, 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 vaca, 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 vaca Cuando pase el chaparrón te saco para el baicón Cuando pase el chaparrón te compro otro bonabón Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós